Ya entramos un poquito en el tema de quién dejaría el lugar en la alineación para que juegue Bruneto. Tú, Jaso, mencionabas la salida de Quiñones, Bruneta por la banda. Medio interiorizando, de afuera hacia adentro puede ser Bruneta o el mismo Córdoba, que también ha jugado ahí. Pudiera ser. Así lo pongo yo, directo, sin tanta modificación. Ah, bueno, si se va Quiñones, la más fácil es esa. Sí, claro. Digo, si se va. Ahora te la cambio, no se va Quiñones. Bueno, ahí yo creo que se va a disputar el lugar con Córdoba. Así es. En media punta. ¿Y quién es mejor, Bruneta o Córdoba? Yo quiero que la gente me diga. ¿Para ti? Yo quiero que la gente tigre me los diga. No, todo para ti. Yo quiero que tú me digas. Yo quiero que tú me digas. Yo quiero que tú me digas. No, no, yo la verdad. O sea, si tú eres entrenador y tienes solo una posibilidad, o Bruneta o Córdoba. O sea, uno tiene que ir a la banca. ¿A quién pones? No tengo que tenerlos. Así de la distancia son muy buenos los dos. No, no sé. Hoy tuvo muy buen tigreo, muy buen año, muy buen año. Bruneta. Pero hay que ver lo que siempre yo, yo me voy siempre por este lado. Vemos un buen jugador en un equipo, lo vemos jugando muy bien, pero tenemos que darnos cuenta del entorno de ese equipo en el entorno y luego en el equipo, en el entorno, en el micro, con quién juega, con qué idea juegan, con qué compañeros juegan. Porque no necesariamente porque Bruneta triunfó en Santos, va a venir a triunfar en Tigres. Una, porque la plaza pesa, porque es diferente. Otra, la idea de juego. ¿Qué le pide el entrenador allá y qué le pide el entrenador aquí? ¿Qué le deja de hacer el entrenador allá y qué le va a dejar de hacer aquí? Son cosas muy importantes. Ahora, es un jugador, Sergio, que más allá del gusto popular, digamos, Bucetín lo tenía en su lista como una prioridad para Rayados. Ahora Tigres lo trae. O sea, sí es un jugador que a los que saben de fútbol... Tenía él y tenía Herrera el que trajo Tigres. Y a mí me encanta, pero también Córdoba me gusta. Entonces te ponen una disyuntiva. ¿Quién tiene mejor momento, creo, que Bruneta? Pero si yo me voy a Córdoba de la liguilla pasada, es complicada. Es complicada la decisión. Pero creo que Bruneta viene para ser titular. No es que creo, viene para ser titular. Porque tuvo un año en Santos extraordinario. Santos como equipo no tuvo un buen año, pero Bruneta en lo individual le fue muy bien. Yo creo, así de entrada, respecto a tu pregunta, yo lo visualizo compitiendo codo a codo con el puesto con Córdoba. Y yo, ya he visto más o menos lo que ha dado Córdoba con Ciboli, yo dejo Córdoba. Que se den un tiro en cuanto... Que se la gane. Claro, que se den un tiro en cuanto a ver quién se queda con el puesto. Sí nos comentan de buena fuente que Quiñones posiblemente no va a seguir. A mí me comentaron que puede ir a Pachuca, que puede ir a León. ¿Y sabes por qué? Cuestión de decisión técnica. Él todavía tiene contrato con Tigres hasta el 2025. ¿Pero por qué? Porque ha sido un jugador rentable, buen pasador. ¿Qué edad tiene? Un futbolista, no tengo el dato. 32, 33, por ahí andando. Va también por ese lado. Pero lo mejor de Brunetta en el Santos, para mí, su momento de quiebre es atrás del 9. O sea, ese es donde más sorprende. Tiene una pegada espectacular. Entonces, para mí va por Córdoba, o sea, va atrás de Guiñac. O sea, junto con Guiñac. Olvídate de atrás, junto con Guiñac. Entonces, por eso yo te decía, quiero que la gente me diga... Porque todos estamos enamorados de Brunetta. Y está bien, es un buen jugador. Pero ustedes tienen a Córdoba. Pero en un 4-2-3-1, ¿por qué no pueden jugar en los dos juntos? Sí, yo ahí lo pongo. Jugadores de calidad no están peleados en un equipo. No, claro. Brunetta por un lado, Lainez por el otro y Córdoba en el medio. O Córdoba por un lado, Lainez por el otro y Brunetta en el medio. Si no está Quiñones, pues ya se abrió la solución. Sí cambiaría la idea de juego, porque no jugarías con dos alas alianas. No, pero yo jugaría con los dos. Para mí, tener en un plantel a esos dos jugadores con la calidad que tienen, me parece que puedo jugar tranquilamente con los dos. Aparte, a mí hay otra cosa que me hace ruido, porque podemos debatir acá los cinco, pero un jugador extranjero que llega a ser figura, no lo veo en la banca. Por lo menos al principio. Después, a ver, al partido tres se le va a exigir igual que a cualquiera. Le pasó a Ibañez. No, no, estoy de acuerdo, Toni, Ibañez venía de ser goleador. Pero es complicado llegar y no jugar. Por eso yo de entrada lo veo de titular. Pero no están peleados que puedan jugar los dos. Porque Brunetta no es como Guiñac, o sea, no es un centro de la antena. No, no es. Aquí Nico sí le tuvo que costar. El tema que Nico contra quien compitió. Aquí habría que ver la zona donde lo ubicamos. Porque yo digo así rápido, de golpe y porrazo, porque en Santos se lo hizo cargado al lado izquierdo. Pero cuando juega cargado al lado izquierdo, para cerrar es porque tienes a un lateral que es Campos que llega. Acá en Tigres no hay un lateral izquierdo que llegue. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pones a Lainey de izquierda y Brunetta o Córdoba por el lado derecho se cierra para que entre a Quino. Así sería. Es igual de que Erra jugar así. Porque eso es lo que... Lo que estamos practicando aquí es un ejemplo de cómo visualizamos el equipo. No sería por izquierda porque el lateral no llega. Sería por derecha porque el lateral sí llega. Te interiorizas y le dejas abierto el carril. Y Enrayados Poncho lo hacía porque Gallardo llegaba muy bien. Y poniendo por la izquierda a Lainez, Lainez puede regresar a basculear cuando Aquino suba para seguir teniendo el 4.